La estafa funcionó. Carga el dinero. Sí, Bromistad juntó todo el helicóptero. Pero la puerta está cerrada. Chao, querido. A toda velocidad. Bromistad, escóndete. ¿Cómo pasó eso? Harley se salió con la suya. Necesito un atuendo más lujoso. Pago en efectivo. Empecemos. Cambie el traje. Descarte el viejo. Cose un corsé con tela deportiva. Pruébatelo. Frases jugosas. Tela roja. Es azul. Haz una falda esponjosa. Mangas elegantes. ¿Qué pasa con las piernas? Medios de encaje. Perfecto. Quiero un tatuaje temporal. Pudín. Harley tiene su bateo favorito. Odio las reglas. Wow. Harley está nadando en dinero. Amo el dinero y ellos me aman a mí. Oh, es tan agradable tocar algo precioso. Serviguetes de dinero. Perfecto. La rica Harley encontró su felicidad. ¿Qué hora es? Oh, mi pudín. No me desvío. Harley llena de tristeza. Necesito una distracción. Por supuesto. Me iré de viaje. Necesito una maleta para el dinero. Vamos a ver. Esta caja de plástico te vendrá muy bien. Envuelve con papel espuma. Tantos accesorios. Medias cuentas doradas. Es un dólar. Gran maleta de dinero. Exactamente lo que quería. Gracias, Lalilu. Empecemos. Me llevaré todas mis joyas. Y dinero. Mi diamante principal. Brumis te irá conmigo. Harley esparce generosamente dinero en la ciudad. Vaya, qué día tan maravilloso. Disfruten. Este hombre parece interesante. Guau, hermoso. Me llevaré esto. Las chicas luchan por la foto de bromista. Pero Harley es imbatible. Ese es mi hombre. ¡Oh, ni siquiera tengo dinero para ropa! Cambiemos eso. ¿Qué hay en el tanque? Tejido deportivo morado. Trabaja en el abrigo. Cóselo. Pantelones. Pantelones. Delinea sus piernas. Recorta los detalles. Aprieta. Nuestros pantalones están listos. Pruébatelos. Excelente. Pinta la camisa. Lápices de color. Puntos brillantes. Un parche. El pobre bromista aún luce elegante. Harley se encuentra con bromista en el aeropuerto. Oh, Harley. Hola. Cuánto tiempo sin verte. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Qué? Tengo que subir al avión. ¿Hay algún en el tanque? El nuevo atuendo me queda bien. ¿Son lugares para los ricos? Hola. Estás en primera clase. Me encanta esta vida rica. Bromista sube torpemente. ¿Se encuentra bien, señor? Estoy bien. Iré a mi lugar a la esquina. En silencio. Nadie se dio cuenta. ¿Cómo pasó eso? Necesito un plan para recuperarla. Suscríbete a la Liluland. Toma arcilla. Algo de esto. Adjunta. Cortes a rojiza. Dibuja un círculo sobre la cartulina dorada. Preciosa presentación. Algunas verduras. Qué apetecible. Plato del chef. Aquí tienes tu almuerzo. Pollo dorado espolvoreado con oro. Mmm, delicioso. Harley empezó a comer. Qué apetito. Eso es bueno. Qué huele tan delicioso. La niña vio a Harley en el asiento trasero. Guau. Toma, adelante. Urra, tengo un pollo. Tiraré esto. Los huesos volaron directo a Bromista. ¿Qué? ¿Huesos? Harley. Bromista arrojó los restos. Le pegaron a la niña. Ja, ja, ja. Yo también tengo huesos. ¡Woohoo! ¿Qué hay en la caja? ¿Alguna idea? Escribe en los comentarios. Haz estallar los detalles. Hola, cerdito. Ups, ovejas. ¿Tú también? Usemos... Mmm... Dorado. Brillantina. Un alambre. Rellena con pegamento. Elige papel de espuma. Son muchos colores. El dorado servirá. Dibuja una máscara. Dibuja ojos con un rotulador. Gran juego para dormir. Tengo que sorprender a Harley de alguna manera. Me subiré a la cabina. Bromista pasó silenciosamente junto a los pasajeros. Máscara de oro para un sueño profundo. Bromista casi llega. Necesita distraer al piloto. Quiero ver al piloto. Sal, por favor. ¿Sí? Oh, señora, eres hermosa. ¿Quieres tomar un café conmigo? A Olaf le gusta esta Olafura falsa. ¡Funcionó! Pongamos manos a la obra. Bromista presiona todos los botones seguidos. Soy un verdadero piloto. El avión tiembla mucho. Los pasajeros están en pánico. ¡Ah! Estamos cayendo. Pero a Harry no le importa. El ruido es lo único que no le molesta. Los auriculares fueron útiles. La sorprendí totalmente. ¿Está durmiendo? Detalles de Lego. Corta una gota. Se estira genial. Pegatina de nitrógeno. Es gas de la risa. Inscripción de ja, ja, ja. Se ha divertido. El vuelo continúa. ¿Qué pasa? No me siento bien después de todo el temblor. La zafata está presa del pánico. ¿Cómo puedo ayudar? El Dr. Bromista está ahí. Sé qué hacer. Señorita, ponte una máscara, por favor. ¿Me ayudará? Por supuesto. Respira profundo. Huele a chocolate. Vaya, está viendo con Olaf. Oye, Harley. ¿Quién pilotea el avión? Un piloto, por supuesto. ¿Puedo tocarte? Nariz de zanahoria. ¿Qué le pasa, señorita? Oh, animalitos. El plan de Bromista fracasó. Un poco de magia. Este cubo te resultará útil. Acrílico plateado. Trabaja con un pincel. Un mango de alambre. Genial. El sonido es excelente. El vuelo ha terminado. Oye, Harley. Señor, no lo conozco. ¡Ah! Tengo que hacerme rico. ¿Pero cómo? Este cubo es bueno. Tocaré con esto y la gente me dará dinero. Bromista organizó un concierto callejero. Un lindo carisma. Música increíble. Tu forma de tocar es digna de un premio. Eso no es suficiente para recuperar a Harley. La Lilú ayuda. No hay problema. Echemos un vistazo al tanque. Tela negra en el estudio. Cose el borde. Trabaja con tijeras. Nuestra mascarilla está lista. Dibujamos un dólar. Hata nuestro bolso. Bromista, esto es para ti. Útil en un robo. Genial, gracias. Bromista rompió en el banco. Todos abajo. Esto es un robo. No hay nadie aquí. Fácil. Bromista, córrese a la salida. La policía está aquí. Oh no, quedará expuesto. Manos arriba. Ríndete. No. Bromista intenta escapar, pero falla. No puedo salir. Oye, súbete. La pareja se fue junta. ¿Qué? ¿Cómo? Corramos tras él. Bolas de polistireno. Dibuja líneas rojas. ¿Qué tenemos aquí? Una tapa. Envuélvela con hilo. Es una canasta. Añade nuestras bolitas. Vaya, hay una dorada. ¿Qué significa eso? Harley y Bromista se relajan en las islas. Mmm, vida rica. Cariño, tengo una sorpresa para ti. Pelotas de béisbol. Una de ellas es especial. Me encanta el béisbol. Prepárate. Súper lanzamiento. Harley lo devuelve hábilmente. ¿Esa es velocidad real? Ahora una dorada. Bromista se esconde detrás de un helicóptero y arroja el balón. Harley lo golpea. Eso estuvo bueno. Esta bola destruye todo a su paso. Choca a esos cinco. Somos un gran equipo, Bromista. Mmm, ¿qué más quieres hacer? Espanta pájaros. No nos asustas. Dóblalo a la mitad. ¿Cuánto dinero? Lali dólares. Es una fortuna. Los delincuentes se disfrazan con eficacia. Era un día de trabajo tranquilo en el banco de Lali Town. Esto es un robo. ¿Es Harley Quinn? El dinero sobre la mesa. Esas bolsas de allí. Rápido. ¿Tienes una cuenta, cariño? ¿Es una broma? Está bien, está bien. Quédate quieto. Esto es un robo. Muy por delante de ti. ¿Qué? Está vacío, amigo mío. ¿Quién se atreve? Ella es hermosa. Es la policía. ¿Hora de escapar? Conoce nuestra nueva muñeca. Dibuja ojos. Aplica lápiz labial. Pruébales de pelo. Pintemos nuestro top blanco. Los pantalones cortos rojos y azules se ajustan perfectamente. Ponle una gargantilla. Esta chica no dejará que nadie se aburra. ¿Puedes describirlos? ¿Algún detalle relevante? Cariño, no puedo ver muy lejos con mi vista. No podemos encontrarlo sin un boceto compuesto. Danos al menos algo. Recuerdo algo. La mujer tenía una camiseta gráfica. Decía la pequeña monstrua de papá. Empecemos a investigar. ¿Qué hay en tu camiseta? ¿Yo? Te equivocaste de persona. Me robaste la idea. Es el mismo diseño. ¿Robaste un banco? Es ella. Llévatela. Esto es un malentendido. Soy tan malvada. Chao, bebé. Toma un recipiente de plástico. Píntalo de blanco. Haz pudín. Decora con crema batida. Postre servido. Nuestro invitado nos mostrará cómo hacer un delicioso pudín. Haz de un lado, cariño. Conoce a Harley Quinn. Oh, tenemos un problema. Empecemos a hornear. Cocinando. Este rodigo se parece a mi bate. Pongamos un sombrero y empecemos a cocinar. Harley mezcla sus ingredientes. Guasón, espero que estés viendo esto. Este pudín es para ti. La cocina es segura. Genial. Una muñeca nueva entre billetes. Dibuja ojos. Ojos a juego con el pelo. Esa sí que es una sonrisa del guasón. Pelo peinado hacia atrás. Camisa roja. Pantalones negros. Una enorme cadena alrededor de su cuello. ¡Excelente! Voy a sorprender a todos. El guasón no puede sacarse a Harley de la cabeza. ¿Qué está pasando? Estoy aburrido. Levántate, deja de lloriquear. Harley me robó el corazón. Tómate un descanso. Come una hamburguesa. Perdí el apetito. Dulce, Harley. El dinero siempre te anima. Está bien. Tenemos que salvarlo. Mira, la localicé. ¡Mi amor! Oh, mujeres. ¡Por fin te encontré! ¡Vamos juntos! ¡Haz patrones! ¡Cose las costuras! ¡Aprete el borde de tul! ¡Prepara tul! ¡Es perfecto! ¡Haz un lazo! Probémonos este velo. Me convirtió en la novia más espectacular. Los invitados se reunieron para la ceremonia de la boda. El guasón en su repertorio. Bienvenidos todos a nuestra fiesta. Un verdadero caballero. Adivina quién está bajo el velo. Cariño, eres irresistible. ¿Están dispuestos a amarse para siempre? ¡Claro! ¡Juntos para siempre! ¡Ahora son marido y mujer! La Liliu no le tiene miedo al tigre. Teñe el pelaje de rojo. Agrega manchas. Cabello rosado. Vamos a conjurar un hueso. Cuelga el llavero en el collar. Accesorio elegante para una mascota brillante. El refugio se ocupa de los animales. Tenemos una afición de la familia. Una mamá y su hija vinieron a elegir una mascota. Animales coloridos. Consigamos un cachorro. ¡Qué lindura! ¿Quieren una mascota? ¿Cachorros? Demasiado aburrido. Cariño, mira. Oh, me gustan las hienas. ¿Cuánto? Gratis, solo llévenselas. ¡Qué buena oferta! Solo quedan cachorritos lindos. Toma palillos. Bonito martillo. Dibuja una raya. Añade inscripciones. Resáltalo. Harley Quinn ama su martillo. Nos quedamos sin comida enlatada. Hora de ordenar. Tendré que cocinar la cena. El martillo ayudará. Es un hueso duro de roer. Harley se dejó llevar un poco. Cariño, ¿qué hace ese ruido? ¡Hay carne! ¡Qué lío! ¿Usaste un martillo? Salgamos a almorzar, cariño. El bebé gato hasta el taller. Coleta con mechones rosas y azules. Como su mamá. Con bras y labios brillantes. Aquí está su hermano. Los niños son un reflejo de sus padres. Chicos, siéntense bien. Papá tiene que hacer algo. Nuestros pequeños bromistas tienen un plan. ¡Vamos! La caja de herramientas de papá. Está llena de cosas geniales. Es una victoria. Voy a trabajar en los juguetes. Eso es mejor. La habitación es un caos total. Pequeños alborotadores. Imprima plantillas para las cajas. Haz nuestro paquete. Tarjetas de dominio. Estas tarjetas ayudarán con el desarrollo de los niños. Harley y Watson quieren cuidar bien a sus hijos. Se reunieron con una psicóloga. Lidear con nuestros pequeños monstruos es difícil. Empecemos. ¿Qué ven en la tarjeta? Explosión. Mi bomba explotará. ¿Este es un artículo malo o bueno? Bueno. Mami me dio un bate. Está bien, niños. ¿Qué tal si me lo dan? No es para niños. Nana, lleva a los niños a la sala de juegos, por favor. Hablemos de la crianza de los hijos. Están teniendo una fuerte influencia negativa sobre ellos. No teníamos idea. Harley Quinn no se convirtió en la villana más loca de Gotham en un día. Quita el maquillaje viejo de la muñeca. El cabello se volvió rubio. ¡Vaya, un mono esponjoso! ¡Qué lindo! La guardería está lista para el bebé. Mamá está realmente preocupada. Espero que a Harley le guste su habitación. ¡No mires! Y ahora sí. ¡Guau! Oh, ella no es tan fanática de los juguetes nuevos. ¡Baja de ahí, bebé! Oh, es mejor sacar al bebé a pasear. ¿Cuándo se metió en la canasta? ¿Podrías devolverla? La necesitamos para nuestra nueva manualidad. Instala un marco de alambre y cubre la visera con papel crepe. Agrega un mango largo. Y decora la capucha con lindos parches de lunares, una cuerda decorativa y pegatinas. Las mamás estaban relajando en el parque. ¿Qué es mejor que esto? Es hora de salir a caminar. Nuestros niños están aburriendo. Tengamos una carrera de cochecitos. Te apuesto a que puedo ir más rápido que tú. No lo harás. Nunca me alcanzarás. Las amigas están empujando sus cochecitos a través de una carrera de obstáculos. ¡Vaya! Mamá, soy la ganadora. Divide el corcho por la mitad. Haz un cilindro con cada parte. ¡Espera! Los pinceles pintaron algunas decoraciones más. Resalta un palillo de dientes de color azul. Un martillo de juguete la mantendrá muy ocupada. Los padres decidieron averiguar qué tipo de personalidad tiene su hija. Hagamos un experimento. Pon tres juguetes frente a ella. Cariño, ¿con quién te gustaría jugar? Sí, no me esperaba esto. ¿Tal vez te gustaría una muñeca? Oye, espera, o destruirás la casa. Nuestra niña es un pequeño monstruo lindo. Corta sorbetes en pequeños recipientes de pintura de diferentes colores. Haz círculos con una perforadora y cúbrelos. Un juego de pinturas está listo. Inspírate y empieza a crear con nosotros. Cariño, papá y yo queríamos regalarte pinturas. Vaya, gracias mamá y papá. Genial sorpresa. Pero los padres olvidaron de darle papel a la niña. Harley pintó su hiena solo por diversión. ¡Shh, esto está de moda! Simplemente no lo entiendes. Todo el mobiliario se convierte en una obra de arte. Y el papel en la pared también. Nuestra hija se convertirá en artista. O tal vez será diseñadora de interiores o una decoradora de escenarios. Harley está creciendo. Retire el resto del maquillaje. Trabaja en las cejas. Tiene medias de encaje en las piernas. Pantalones cortos con lentejuelas de dos colores. Complete el atuendo con una camisa que tenga agujeros. Lleva una chaqueta bicolor. La fashionista Harley va a la escuela. Ahora es el momento de la primera clase. Pero Harley está ausente. Oye, soy yo. Harley Quinn. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Bueno, volvamos a nuestra lección. Pero fue solo el comienzo. Shh, mira lo que tengo. Los niños están comiendo bocadillos. Te he dicho muchas veces que no se permite comer en clase. Indignante. Inaceptable. Pero ese no fue el final de sus bromas. Sí, la clase terminó. Vamos a casa. Píntalo de rosa. Agrega una parte blanda para el soporte. Vaya, Harley. Espero que estés bien. Harley llegó a un parque de atracciones. Oye, ¿te has quedado sin dardos hoy? Jovencita, puedes tener lo que quieras. Oh, falló todas las veces. No es su día de suerte. ¿Qué pasa conmigo? Tengo una idea. Puedo tirar mi muleta. Tira. Bueno, no. Eso va en contra de las reglas. Seguí todas las instrucciones. Merezco un premio. Está bien, está bien. Llévate un osito de peluche. Papá está cansado de desayunar comida rápida. No más papas fritas. Superpapá se convertirá en un maestro de cocina. Bueno, bueno. Agregarina al bowl. ¡Achú! Mézclalo con cuidado con la leche. ¿Qué le está pasando a la arcilla? ¿Salchilla? ¿Pretzel? Oh, ¿cómo me mantengo al día con todas las calaveras? Están saltando sobre la sartén. Este desayuno es perfecto. Harley, tómate un descanso de tu teléfono. Es hora de probar los panqueques de papá. Oh, vamos. Mmm, es tan sabroso. Necesito agregar algo de acidez. Papá, eres el mejor. Recorta un paquete para tatuajes temporales. El panel frontal está hecho de plástico transparente. Oh, es hora de experimentar. Papá, tienes tatuajes geniales. Gracias. Yo quiero uno también. Eres demasiado joven, bebé. Puede usar tatuajes temporales. Elige el que quieras. ¡Guau, genial! ¡Guau, genial! Quiero este. Papá le ayudó a ponerse el tatuaje. ¿Quieres hacerle una broma a mamá? Pero primero tomemos una selfie juntos. ¿Qué están haciendo? Mamá, ¿me queda bien? ¿Dejaste que se hiciera un tatuaje? Es solo una broma. Es un tatuaje temporal. Oh, ¿eres tan tonto? Todo está bien, cariño. Sabes que nuestra Harley es una chica especial. Utiliza una tapa de plástico. Corta una tira de papel de espuma. Forma un anillo. Sella la parte inferior con un círculo. Hicimos un par de parches con papel de espuma rojo y azul. Estos parches le ayudarán a deshacerse de las ojeras. Harley trabaja como animadora de fiestas. Bueno, ¿qué debería ponerme hoy? Así es. Un disfraz de tigre. Gran look. Grrr. Los niños ya están esperando el espectáculo. Hola, chicos. Soy yo, su tigre favorito. Vamos a jugar. ¡Qué lindo! Siempre quise acariciar a un tigre. Oh, ella no puede tomar un descanso. Después de un ajetreado día de trabajo, Harley está exhausta. A la mañana siguiente, la pobre niña no se sentía mejor. Oh, ¿qué hora es? ¿Qué le pasa a mis ojos? Uf, tengo que hacer algo al respecto. Parches son mi única esperanza. Quita los parches y mira el resultado. No hay más ojeras. Me veo bonita.